Quiero contaros una historia. Es una historia que tal vez pensáis que ya conocéis, pero no es así. ¡Justo ahí! ¿Qué es eso? ¡Papá! ¡Pero si habla! Solo es una marioneta. De eso nada. Soy un niño real. ¡Papá! A veces las personas tienen miedo de las cosas que no conocen. No lo entiendo. ¡Oh! ¡Lo hemos encontrado! ¡Nuestra estrella! Todo el mundo te adorará y coreará tu nombre, Pinocho. ¡Pinocho! ¡Pinocho! Un mundo muy especial. ¿El niño al que perdiste? ¡Papá! ¡Basta de tonterías! ¡Eh! ¿A dónde vas? Dile que le quiero. Y que no seguiré siendo una carga. ¡Hola! El niño de madera con el alma prestada. Aunque tú gozas de una vida eterna, tus seres queridos no. Nunca sabemos cuánto tiempo nos queda con alguien hasta que se ha ido. ¡Ese chico le quiere tal y como es! Guíale para que sea bueno. ¡Ya basta! ¡No le hagas más daño! ¡Puede que no tengas hilos, pero yo te controlo! Por favor, tráelo de vuelta conmigo. ¡Papá! ¡Pinocho! La vida es un regalo maravilloso. ¡Ja, ja, ja! ¡No le hagas más de falta! Gracias por ver el video.